El capítulo quinto del libro eclesiástico, también conocido como Sabiduría de Ben-Sirah y también conocido como el Sirácida, el libro del Sirácida, todos esos nombres tienen esta misma obra. El capítulo quinto de esa obra nos ha provisto para la primera lectura en la Santa Misa de hoy. Y por consiguiente nos permite avanzar un poco más en nuestra reflexión sobre qué es la sabiduría. Porque la sabiduría en la Biblia es algo muy importante, tanto que hay una serie de libros que son llamados los libros apianciales. Por ejemplo, el libro del Eclesiastés, que no hay que confundirlo con este libro eclesiástico, el Cantar de los Cantares, los Salmos, el Libro de la Sabiduría. Estos son libros que se llaman sapienciales, es decir, que van en torno a la sabiduría. Y por eso este es un tiempo del año muy apropiado para aprender o para recordar qué es la sabiduría desde el punto de vista de la Biblia. Ya explicábamos ayer que la sabiduría no es simplemente acumulación de conocimientos. No podemos decir que Internet lo sabe todo, o que Internet es el manantial de la sabiduría. Porque Internet, siendo gigantesco como es, pues no consiste sino en una acumulación, una juxtaposición de distintas opiniones. Ahí hay de todo, de todo. Y eso no es sabiduría. Ni siquiera es sabiduría la acumulación de datos. Imaginémonos que una persona se vuelve loca y esa persona en su trastorno mental decide que va a prenderse el directorio telefónico de una gran ciudad. Una ciudad como puede ser Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Buenos Aires. Y vamos a suponer que este señor es un portento en su cerebro y que él puede perfectamente llegar a ese punto. Y se aprendió. Se aprendió que el teléfono de tal persona es tal y que la dirección de tal persona es tal. Y tiene todos esos datos. Y todos esos datos son verdaderos. Son datos certificados. Son datos correctos. Todo eso es verdad. Cuando él dice que el señor Pérez Afanador o Juan Antonio, por decir un nombre que me estoy inventando ahora, tiene tal dirección y tal teléfono, eso es verdad. Pero creo que ninguno de nosotros llamaría sabio al que tiene simplemente esa cantidad de datos. Son datos que mi cabeza no podría tener. Creo que muy pocas personas, si las hay, podrían llegar a tener tantos datos, y todos son verdaderos, tantos datos en su cabeza. Pero eso no es ser sabio. La sabiduría no es acumulación. La sabiduría es estructura. Y esa estructura nos conduce hacia las fuentes más profundas, hacia los cimientos más importantes de cada ciencia. Y finalmente, los datos y los cimientos más importantes de la vida humana misma. Es decir, la gran pregunta a la que quiere responder la sabiduría bíblica es ¿Cómo se debe vivir? Y por eso, la sabiduría bíblica no se limita a la acumulación de datos. La sabiduría bíblica quiere ponerle un orden a la vida. Es lo que decimos también, tener principios. Cuando una persona tiene principios, quiere decir que esa persona se guía por aquello que es realmente importante y que es coherente con eso que cree y así habla y así se expresa y así ama. Y esos principios le dan forma a toda su vida. Pues eso es lo que nos está recordando el capítulo quinto de hoy. Nos está recordando que el primero de los principios que hay que tener en cuenta es el santo temor de Dios y es el no creer que uno puede empecinarse en sus vías torcidas y en sus pecados repetidos y que nada le va a pasar. Y por eso pregunta este libro maravilloso de la sabiduría de Ben Sirá, el libro eclesiástico. Por eso pregunta, ¿y es que tú eres más fuerte que Dios? Pues claro que no. Entonces, en la conversión, en el reconocimiento de la grandeza divina, ahí empieza la verdadera sabiduría.